¡Buenas! Hoy os traigo un nuevo vídeo y se trata de mis compras en el Black Friday. Si sois curiosos y queréis saber los Funko Pop que me he comprado y alguna cosilla más, quedaros a ver. Yo recuerdo mi Instagram de Funko Pop que es este, por si os apetece ir a cotillearme, si os apetece que haga alguna foto en concreto, cogéis y me la dejáis allí en plan queremos fotos con Bella, Triso, con Draco o tal, dejármelo allí porque quiero ponerme las pilas con las fotos que es que de verdad no me da tiempo a prácticamente nada, pero eso, si me ayudáis a escoger personajes yo me pongo al día a hacer las fotos que vosotros queréis, así que allí os espero. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar y vamos a empezar por los tres maravillosos Funko Pop que me he comprado que obviamente no han llegado, no sé cuándo llegarán, pero os voy a comentar cuáles son. En Popinobos había una exclusiva que era Stitch y yo cuando la vi dije, es que tiene que ser mía tiene que ser mía y es esta. O sea, es que es maravilloso este Funko Pop, además de Stitch no tengo ninguno y es un personaje que me gusta muchísimo, así que mira, genial, para mi estantería de Disney así que este me llegará en Enero. Aún lo tenéis disponible, ya os digo, en Popinabos, así que si os gusta, ir corriendo para allá. Aprovechando los gastos de envío y un descuentito que tenía mío, que os lo dejo en la cajita de información por si queréis comprar ahí, ahí tenéis un pequeño descuento. Compramos también a Goku, este Goku, que mi novio lo quería y la verdad es que mola muchísimo y empezamos con la colección de Coraline que ya sabéis que tengo el de la New York Comic Con así que ahora me compré a este maravilloso Funko que además va con la misma escena que el de la New York Comic Con y es que me encanta porque viene con el detallito de las ratitas y es que es maravillosa esa escena cuando ellos entran al circo y se ponen a ver a las ratuelas saltar y para arriba y para abajo. Me encanta, o sea, muy fan de esta película. Y venga señores que empezamos con la colección de Coraline y ojalá terminarla pronto porque me encantan todos los personajes. Y bueno, estos son los tres Funko Pop que yo me compré en el Black Friday, me tienen que llegar así que ya habrá un unboxing abriendo y viendo esos maravillosos Funkos y ahora vamos con lo que tengo en casa que es que Black Friday significa dejarse todo el dinero para comprar DVDs o Blu-rays porque a Noelia le encanta tener en físico las cosas que le gustan. O sea, tengo Netflix y sé que puedo ver las películas en internet, es más, los DVDs que compro casi nunca los pongo en el DVD o en el ordenador ni nada, pero a mí me hace mucha ilusión tener en físico estas cosas. Y Amazon en el Black Friday pone los DVDs y los Blu-rays a 3, 4, 5 euros y ahora vais a flipar. Las primeras películas que me compré, una fue esta, Hermosas criaturas, o sea, amo esta película, me gusta muchísimo y tengo ganas de leer los libros que creo que son varios, o sea, yo al principio pensaba que era uno pero el otro día vi que eran varios y de verdad es que me encanta esta película, no sé si la habéis visto, pero es maravillosa, o sea, maravillosa. La segunda película que me compré fue esta, La Sirenita 2 y es que una de mis películas favoritas es La Sirenita 2, o sea, yo me pongo a cantar la canción de Melody como una loca porque es que es demasiado genial. Si no habéis visto esta película, que yo supongo que sí, dejadme en comentarios si os gusta porque es que de verdad, y suena como si estuviese, ah no, sonaba como si estuviese fuera. Muy fan de esta película. Me encanta La Hija de Ariel. La tercera película que vi fue esta y dije, pospa casa, porque El Libro de la Selva en dibujos me gusta, ¿vale? Porque, a ver, es una película que está muy guay, pero ni fun y fa, pero en personajes me gustó muchísimo. Ya es la misma historia, pero es que me encantó que fuese exactamente igual que en dibujos, pero como si fuese todo de real, de humanos, los animalejos. De verdad, me gustó tanto que dije, pa' mí. Y es que estas tres pelis, estas dos me salieron por 3.40 y algo, y esta me salió por... no, al revés. Estas me salieron por 3.40 y esta me salió por 4 y poco. Y es que, vamos, si compro DVDs, a tu tiple. Ese mismo día vi esta pedazo de edición rebajada que la vi en FNAC hace un año y se agotaron enseguida y pensaba que no iban a volver a sacar, pero ahora están otra vez en FNAC y cuestan treinta y pico. Y a ver, vosotros sabéis que yo no soy fan, muy fan de las películas de Harry Potter. Es más, las películas de Harry Potter que me gustan es El Prisionero de Azkaban, El Cáliz del Fuego y ¿cuál era la otra? Las Reliquias de la Muerte, que son las dos últimas. Podría decirse que son las que más me gustan. Entonces, pensaba comprarme las sueltas, pero cuando vi este pack a 17 euros, dije, pa' mí. Y vienen pues todas toditas en las películas y la verdad que para 17 euros, aunque las otras, a ver, que sí que me gustan, pero no me llaman tanto la atención como los libros. No me matéis. Entonces, ahora podré ponerla aquí y ya soy feliz porque además la de Animales Fantásticos también lo tengo en Steelbook y es que a mí los Steelbook me encantan. O sea, la maravilla. Yo esto iba por día, ¿sabes? El repartidor de Amazon ha tenido que estar hasta las narices de mí porque cada día iba comprando, entonces al día siguiente volvía a venir una por una porque Noelia en vez de comprarlas todas a la vez decía, no, no te gastes más y al día siguiente compraba otra. Una locura. La siguiente que se me antojó y es que de 5 bajó a 3 fue Peter el dragón que la vi recientemente en Netflix y me gustó muchísimo. Sé que hay una edición, o sea, que hay una versión antigua que la tendré que ver porque es que esta me gustó muchísimo. Es más, tengo el Funko guardado porque me gustaría comprármelo, la verdad. Y de verdad, si no habéis visto esta película, a verla porque es maravillosa. A mí me gustó muchísimo. Otro que me costó 3 y pico es Antes de ti, que a mí el libro me encantó, es uno de mis favoritos, es maravilla. Solo me he leído el primero porque considero que el primer libro acaba muy bien, entonces como me gustó tanto no quiero fastidiarlo. O sea, además no he escuchado muy buenas reseñas del segundo y del tercero. Así que yo me quedo con el primero que considero que acabó muy bien. Y nada, me compré la peli que además está la actriz, está Emilia Clarke, creo que se pronuncia así, Emilia Clarke. Y que me encanta, o sea, es mi Daenerys y me encanta cómo actúa esta mujer. Así que, para la colección. Y ya sé que sí, por último, me compré esta maravillosa película que es de mis favoritas de Pixar. Y bueno, 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 me la vi ayer. Es increíble, o sea, esta película es una maravilla. Y lo estuve pensando, qué raro que no me haya comprado ninguno de estos Funko Pop, la verdad. Porque hay algunos especiales que están muy, muy guay. Además, conozco un chico que, si me estás viendo, Jorge, él está haciendo la colección y me parece maravilloso. O sea, es que la verdad son muy monos, pero no sé, nunca me dio por ahí. Así que nada, este también me costó tres y algo, así que, decirme, por ese precio, me compro toda la colección. Y bueno, estos son todos los DVDs que me compré hoy, más el de Harry Potter. Y creo que es muy buena compra, porque todos estos, por tres euros cada uno, cuatro, es que están genial. Y bueno, por último, me compré un libro de fotografía, porque además no tenía libros de ningún fotógrafo que me guste y la verdad es que tenía ganas. Es más, estoy esperando que Lidia Vives saque su libro de nuevo, porque me muero de ganas por tenerlo. Pero vi este, también de precio, que dije, Noelia, cómpratelo, porque ese hombre es maravilla y es de tu estilo, así que ahora mismo os lo traigo. Y el libro es el de Eugenio Recuenco. Esta maravilla de libro, que mirad qué grande, o sea, no me entra en ninguna balda, no sé dónde lo voy a poder poner, pero bueno, es increíble y me costó 18 euros esta maravilla. O sea, tiene unas fotografías, es que este hombre de verdad me encanta. No sé si sabéis que en Madrid hay una exposición, creo que se inaugura, si no me equivoco, este fin de semana, y es increíble. O sea, yo espero poder ir pronto porque es que me parece que el proyecto que ha hecho es una pasada. Y os voy a enseñar alguna foto... Bueno, os quería enseñar una en concreto que me gusta mucho, pero no sé si la voy a encontrar. Si no os enseño cualquiera, porque todas son maravillosas, la verdad. Ay, aquí está. Esta me gusta mucho, que es como capelucita roja. Y... Si es que esto pesa muchísimo. Esta que es como la Bella Durmiente, o Blancanieves, no estoy yo muy segura. A mí me recuerda más a la Bella Durmiente. Y es que, de verdad, es maravilla este libro. Si os gusta la fotografía creativa, creo que este es vuestro libro. Es maravilloso. Ahora, a ver dónde coloco yo este libro tan grande. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amores míos. La sorpresa que tenía es que el domingo oficialmente hay sorteo. Y no solo va a estar Don Gato. Voy a poner otro Funko Pop, por si acaso Don Gato no os gusta, que podéis escoger el otro. Así que nada, eso. Todos atentos al domingo, que hay sorteazo más el vídeo que corresponda. Y ahora sí que sí, dejarme en comentarios qué es lo que más os ha gustado. A mí, el Funko Pop de Stitch, me flipa. Es mi favorito de esta compra, aunque todo me gusta. Y recomendarme vuestras pelis favoritas, porque a mí me encanta muchísimo ver pelis. Entonces, abajo en comentarios dejarme vuestras pelis favoritas, por si no las he visto, verlas que a mí ya os digo que me flipa. Me podría pasar todo el día entero viendo pelis. Si os ha gustado este vídeo, dejarme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bye! 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 Bye!